En un segmento de emprendedores, historias de vida familiar, ligado a lo comercial, muchos años, gente muy conocida en la ciudad de Morteros. Y vamos a saludar a Mariana y Valeria Pérez, que ya están. Es Mariana y Valeria. Fundición Pérez. ¿Cómo les va? Muy bien, ¿cómo andan? Buenos días. Antes que nada, el saludo. La verdad que una historia especial porque están al frente de, bueno, seguramente en la parte administrativa, pero al frente de una fundición. ¿En qué consiste para, bueno, contarle a la gente la fundición, básicamente? Muchos dirán, bueno, qué pregunta que hacés, pero está bueno introducir un poco el tema, ¿no? ¿Cómo es? Mariana Valeria es la que quiere arrancar, ¿eh? Bien, bueno, nosotros hacemos fundición, es una fundición nodular y gris. Trabajamos con muchos clientes de la zona, hasta de la provincia de Santa Fe, Córdoba Capital, que también hacemos las tapas de cloaca, hemos hecho también acá en la ciudad de Morteros. Y, bueno, básicamente, o sea, eso es lo que hacemos. Todo lleva un proceso para llegar a la pieza final, utilizando placas. Y cada chico tiene su sector y hace su trabajo. No sé qué otra cosa querés que te explique. Bueno, a ver, por ejemplo, mientras vemos imágenes de lo que es la fundición. Es una aleación de metales. Bien, ¿qué metales se llevan al proceso de fundición? ¿Qué tipo de metales? ¿Todo tipo de metales? ¿Cómo es el...? No, no, nosotros para... O sea, el metal fundido es gris y nodular. Bien. Y, bueno, después todo lleva un proceso. Y lo que nosotros utilizamos es el hierro, que nosotros le decimos por ahí en la chatarra. Chatarra. Claro, a eso me refería. Claro, el recorte... ¿Qué tipo de chatarra llega a la fundición? Y el pantógrafo, el hierro 1010. Entonces, lo que más utilizamos es porque cuidamos lo que es el horno. Nosotros tenemos un horno a inducción. Claro. Y cuidamos el horno porque cada reparación del horno... El horno tiene 180 fundidas para realizar. Y cada vez que se daña o algo es bastante costoso repararlo. Entonces, tratamos de siempre usar metales de buena calidad. Bien. Porque es todo precio dolarizado para... Claro, claro. ¿Qué sucede seguido? ¿Qué se rompe? ¿Se daña? En realidad tendría que llegar hasta las 180 fundidas. Claro. Pero, bueno, a veces no. A veces no. A veces suceden cosas que hacen que baje la calidad de la fundida. Entonces, bueno, hace de eso la menos durabilidad del horno. Y en esto de la selección, por ejemplo, de 100 de chatarra y de utilizar los materiales adecuados para fundir. ¿De dónde sale? A ver, ¿de basurales? ¿Hay gente que lo acerca? No, no. Para explicar. No, no. Compramos. Es claro. Son recortes de pantógrafo principalmente, que es hierro 1010, que es hierro bueno, que tiene que estar limpio, sin óxido. Y a eso también le van, o sea, otros materiales junto con el hierro que hacen que ese hierro, al ser el puesto, ahí veíamos en las imágenes, cuando arman la caja, eso lleve una cierta, o sea, que quede el material duro, digamos. Bien, bien, bien. Es decir, uno se imagina el famoso concepto de chatarra, bueno, o sea, para denominarlo de una manera, pero no se trata de un residuo sucio, ni con óxido, no. Es un resto de... Sí, hay fundiciones que sí lo hacen, lo utilizan, pero todo depende, porque no todas las fundiciones tenemos el mismo horno, o sea, el mismo proceso, ni la misma mercadería, ni nada. Claro. Años atrás, cuando teníamos el horno de cubilote, que se llama el horno de cubilote, es un horno que era a carbón coque. Ahí se usaba cualquier tipo de chatarra, porque el horno lo permitía. Es más, las fundidas no eran... nosotros ahora fundimos todos los días. Pero con un horno a cubilotes, era una fundida al mes, porque llevaba un proceso muy grande de armado y desarmado para cada fundida. Este horno ya, o sea, no tiene proceso de armado y desarmado, entonces se puede utilizar para todos los días fundir. Claro. Y eso fue uno del salto principal que quisieron dar con esta nueva inversión, de hace un tempito a esta parte, y este horno, ¿no? Que les da más, digamos, tranquilidad, facilidad a la hora de... Sí, eso es lo que... No, en realidad el horno a inducción ya hace muchos años que lo tenemos en versión de mi papá. Eso fue 2007. Ah, ¿cuántos años? Sí, tenemos dos hornos a inducción. No se usan los dos al mismo tiempo, se usa... tenemos siempre uno como de reserva cuando se rompe o cuando termina, digamos, el límite, que son las 180 fundidas, se baja ese y se sube el otro. Bien, bien. Y cómo arranca, digamos, el emprendimiento, cómo arranca su papá, porque me imagino a esta actualidad tecnológica, muchos años atrás, todo mucho más rudimentario. Sí, sí, la verdad que creo que mi papá fue un gran luchador y proyectador de lo que él quería a futuro. Tenía una visión muy amplia de lo que era. Él era empleado de Rivera, que mucha gente de Mortero sabe quién era Rivera, que era una fundición que había acá. Él empezó ahí de empleado desde muy chico. Después, bueno, fue el encargado de esa fundición y al mismo tiempo él comenzó, se armó un galponcito en el fondo del patio de casa, de chapa, un cuadradito, y de ahí se hizo un horno con un tacho de esos de 200 litros de aceite. Sí, sí, los típicos. Ahí él se armó un horno. Y bueno, era un trabajo paralelo que él no dejaba su trabajo, y era un trabajo paralelo que hacía en su casa. Él no descansaba, él trabajaba de lunes a lunes. Y ahí, bueno, con su sueldo más lo que él sacaba de lo que él hacía extra en su casa, de a poco empezó como a tener esa visión de querer tener su fundición propia. Claro. Y bueno, fue comprando lotes, a la vuelta de la casa de él. Ahí se armó el primer galpón, el más viejo que hay, fue el primer galpón. Después, a medida de que fue necesitando más espacio, fue comprando, porque esa manzana en realidad donde estamos nosotros, había tres, cuatro casas. Claro. Era todo baldío. Y él fue comprando de a poco lo que había ahí. Claro, después de muchos años se empezó a poblar. Claro. Pero nosotros ya la fundición estaba como estaba hoy, menos el galpón que está en la esquina, que fue el último galpón que hicimos este año. ¿Y cómo entran ustedes en acción ahí en la empresa, en el emprendimiento? ¿Lo hicieron siempre? ¿Están desde chicas trabajando con él? ¿O ahora se pusieron más activas, digamos? No, no. A fuerza de mi padre, él siempre nos decía, ustedes tienen que estar, chicas, tienen que acompañarme, vengan, vengan. Porque él era una persona que, primero lo ayudaba a mi mamá en su casa, cuando no teníamos, digamos, la empresa como está hoy estructurada. Y mi mamá desde su casa le ayudaba con los papeles. Claro. Después nosotras... Que no es un tema menor en toda empresa. No, no. Al contrario. No, porque siempre fue todo muy familiar. Entonces como que... Igual antes era mucho menos el tema de papeles de lo que es hoy. Claro, trasladando a la actualidad. La verdad que mucha gente, cara visible de una empresa, a veces se le hace muy complicado estar en el trabajo y llevar adelante los papeles. Sí, no se puede. Sí, nosotros hace 22 años que estamos ahí en la fundición. Mucho tiempo. Y mi mamá buena ella. Lo que nos pasó fue que nosotras, si bien hace 22 años que estamos ahí, sabemos todo el proceso, todo el manejo. Pero bueno, cuando faltó mi papá, había que ponerlo en práctica. Sí, sí, sí. Porque nosotras era como que estábamos siempre atrás de él. O sea, él tomaba las decisiones, tenía la última palabra. Entonces es como que nosotras al quedar solas, teníamos dos opciones, o seguíamos adelante o cerrábamos la fundición. Claro. Pero por ahí nosotros al tener muchos empleados hace muchos años, sí, hay dos o tres empleados que arrancaron con mi papá cuando tenía la fundición en el patio de su casa. Y aparte todos tienen familia. Sí, sí, sí. Son gente que la verdad que nos sacamos el sombrero porque somos, nosotras estamos muy agradecidas porque cuando nos pasó lo que nos pasó con mi papá, ellos fueron muy presentes, muy colaboradores. Sí, la verdad que formamos un gran equipo entre todos ahí, porque es tanto los chicos como nos han entendido las situaciones, las chicas que tenemos también en la administración, todos formamos un gran equipo. Todos. ¿Cómo sobrellevaron ese proceso? Por un lado de duelo, de enojo me supongo también, de seguir a cargo de la empresa y continuar por las familias que también tienen a cargo. ¿Cómo hicieron para, bueno, englobar todo eso? Y fue muy difícil porque estábamos en medio de, primero el tema de, en medio de una pandemia. Claro, fue pandemia el desecho de... Claro, que fue muy incierto todo, como que no sabíamos, viste que cuando estuvimos en pandemia tuvimos que resguardarnos y todo y cuidarnos mucho. Sí, sí. Uno sintió la verdad que miedo a que le pasara algo a tus familiares. Entonces, nosotros, cuando pasó todo esto, la verdad que, bueno, obviamente no esperábamos lo que pasara, lo que pasó. Y, bueno, y nos quedaban dos opciones, o salir adelante o cerrar la fundición. Y lo que menos queríamos era cerrar la fundición, que fue algo que mi papá lo luchó tantos años y él amaba su lugar de trabajo. Él se enfermó ahí, en su trabajo. Nosotros, la verdad que fue algo muy duro, sobrellevar eso. Teníamos a mi mamá también, que de golpe se quedó sola. Ella estuvo toda la vida con él. Y, bueno, y nosotras, el sobrellevar. Sí, sí. En sí, al principio es como que no nos dábamos cuenta de lo que estábamos viviendo, porque, por ahí decís, en el afán este de seguir, de seguir, de seguir, de seguir, de seguir, de seguir, era como algo que nos llevaba, nos llevaba, nos llevaba a no parar, que fue encima en un mes que es dificilísimo, que es diciembre, que es el mes que cerrás el año, administrativamente y laboralmente, porque es el mes donde pasa eso. No nos dábamos cuenta, no tomábamos magnitud de lo que vivíamos y era como meterle, 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 y darle, y darle, y darle. Creo que después, a los tres meses, tres, cuatro meses, es como que empezamos a caer. Primero, en el tema de nuestra cabeza empezó como a sentir cansancio y el cuerpo. Y la responsabilidad, sentir la responsabilidad de una empresa que es grande, porque tenemos... ¿Cuántos empleados? ¿15 son? 15 empleados, más las dos chicas de administración. Somos 20, más o menos. Somos 20 en total. Por eso, nos sentimos muy apoyadas por los empleados. Tenemos dos encargados, Mauro y Gastón. También sentimos el apoyo de ellos, que tiramos todos hacia adelante. Y bueno, en ese momento teníamos una sola secretaria, que es Tamara, que ella, bueno, es incondicional. Ella trabajaba con mi papá desde antes. Una persona incondicional que nos ha ayudado y nos ha apoyado muchísimo. Y sigue estando con nosotras. A nosotros es muy, muy valorable el apoyo de ella, porque nos ayudó en todos los sentidos. Sí. Como compañera, como amiga. Y bueno, y hoy sigue ahí. Claro. Uno se pone en contexto y dice, bueno, una persona que hizo una inversión, un empresario, generó una empresa. De buenas a primeras suceden estas cosas en la vida. Y bueno, quizás para los que siguen, bueno, era un emprendimiento más. Vemos cómo nos organizamos, indemnización a los empleados. Pero cuando está ese contenido familiar detrás, y con tantos años, y con gente que arrancó, o sea, que creció con la empresa, bueno, la decisión es otra, claramente es otra, y se plasma en la palabra de ustedes. Sí, aparte tenemos el apoyo de mi mamá, o sea, mi mamá incondicional, también apoyando siempre a que sigamos adelante. Sí, el tema también fue que mi papá, él prácticamente era como que nos obligaba, desde chicas a que vayan, vengan, nos llamaba por teléfono, están llegando tarde, chicas, ¿a qué hora tienen que entrar? Todo el tiempo él, aprender, aprender a enseñarnos, 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 y digo, bueno, él es como que nos llevó a eso, porque quizás si no hubiésemos estado tantos años ahí. Les digo que el tema de fundición es un rubro muy difícil, y si uno no hubiese estado ahí muchos años, creo que no hubiésemos entendido hoy nada, y no estaríamos en la postura. Está muy afectado a los vaivenes, sufren más los vaivenes de la economía argentina, cómo es el rubro, cómo es el negocio, para explicar un poquito, ¿a eso te referís con que es complicado? Sí, en sí, bueno, en la parte económica sí, muy complicado, porque es todo dolarizado, los proveedores, la materia prima que nosotros usamos es toda dolarizada. Entonces, bueno, el tema de los precios es algo fundamental para nosotros tener el control de eso. Y segundo, también en el tema rubro laboral, también es una tarea difícil, y en el tema de lo que es el producto que nosotros producimos. Claro, claro. Sí, y aparte es difícil el rubro por el hecho de que nosotros tratamos con todos hombres, somos las únicas mujeres que estamos en el rubro metalúrgica. Claro, claro. Entonces, es como que también es bastante difícil, no todos, no voy a incluir a todas las personas, porque hay personas que son muy respetuosas de las mujeres, pero ahí hemos tenido gente que, obviamente, por ser mujeres, hemos tenido diferencias, pero bueno, siempre supimos hacernos respetar. Claro, ¿cómo han hecho? ¿Han forjado alguna actitud, alguna característica? No digo personalidad, porque uno tiene que ser como es, claramente, y por eso le va a ir bien, pero han tenido que sobreponerse a situaciones de esas de, bueno, son mujeres y las han tratado. En lo que es género, sí. O sea, el tema de género lo hemos vivido desde siempre, desde que nosotras arrancamos ahí, porque mi papá, a medida que iban pasando los años, él se iba yendo un poquito al costado y nos iba dando más lugar a nosotras para que organicemos las cuestiones. Cuando había algún conflicto, él aparecía y le resaltaba a él. Pero la imagen era de él. Pero en el tema que hoy pensamos, que estamos en el siglo XX, y pensamos que las cosas han cambiado, sí, han cambiado un poco, pero todavía existe el tema de lo que es el machismo. Y más en un rubro metalúrgico en lo que es industria, porque vos decime, bueno, mujeres sí hoy abarcan un montón de sectores, pero todavía hay sectores en los cuales la mujer no estaba presente. Entonces, nuestro rubro es exclusivamente trato de hombres. Y uno imagina el obrero metalúrgico, ese obrero argentino, ¿viste? Sí, y aparecemos nosotras ahí. Igual, qué visionario el padre de ustedes, que siempre las quiso incluir, muchas veces en la época de antes, era como que los padres a las mujeres las dejaban hacer cosas de mujeres y a los varones los... Sí, igual él, o sea, nosotras nos tenía como en una cajita de cristal, dentro de la oficina, en la administración, y él iba adentro a la planta y... Pero las hizo formar parte. Sí, 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 y a lo mejor no estábamos tanto adentro de la planta, pero sí conocíamos el funcionamiento de adentro por él. Claro. Y siempre haciéndonos enterar de todo. Y en estos últimos años, creo que más aún todavía, él estaba como todo el tiempo informándonos de todo. Claro. Nos decía, chicas, esto acá, acá, allá. Es como que, no sé, la verdad que en el último año han pasado cosas con él que nosotras ahora lo pensamos y decimos, ¿por qué nos decía tal cosa? O si antes no lo hacía. Claro. Es como que, no sé, creo que iba preparando... El terreno. Sí. Nos dejó en construcción. Nosotros también tenemos una fábrica de mecanizado, que en este momento estábamos alquilando, porque no teníamos galpón propio. Y él, en ese año, en ese último año que estuvo, había comenzado con la edificación del galpón. Pero, bueno, no se concluyó. Y ahora, el mes pasado, terminamos nosotras con ese galpón en la parte de lo que es construcción. Y después falta todo lo que es instalación y traslado. Sí, sí. Bueno, eso es parte de los nuevos proyectos. Tienen algo más proyectado. Si bien, por ahí, llevar adelante una firma comercial siempre implica desafíos por el país que tenemos también en muchas ocasiones. Pero ya hay algún tipo de... Uno imagina que también están todavía en proceso de acomodarse. en esta nueva etapa. Pero, bueno, siempre hay ideas nuevas, uno imagina, ¿no? Sí, primero y principal queremos terminar con la fábrica de mecanizado, trasladarla. Para trasladarla para ya que quede ahí. Que quede todo en el mismo predio. Claro. Y después tenemos algunas ideas que, bueno, que estamos viendo y estamos proyectando. Por ahora es como que queremos cerrar este año. Sí, claro. Y después... Creo que muchos quieren cerrar por ahí. Fue un año de locura, de mucho trabajo para nosotras. Nosotras somos madres, tenemos familia. Sí, claro. Exacto, exacto. Así que también, bueno, hay que agradecer también a nuestros maridos que nos han apoyado. ¿Y forman parte ellos de la empresa también o no? No, 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 pero cuando necesitamos alguna colaboración de parte de ellos, ellos siempre están presentes. Bien. Siempre colaborando, siempre ayudándonos y apoyándonos, ¿no? Porque nos cambió total y completamente la vida. Y sí, y sí. Hasta nos ha tocado viajar a San Francisco a visitar clientes porque... Presentarse, bueno, nosotros somos las hijas de... Y llevar, o sea, y manejar y llevar kilos para allá. Porque eso, o sea, antes lo hacía mi papá y ahora agarramos una camioneta y la cargamos con 1.600, 1.800 kilos, 2.000 kilos y nos vamos. Claro, claro. Es como que ya... A todo terreno las chicas, muy bien, qué bueno. Sí, sí, en realidad los clientes ya... O sea, todos nos conocían, pero a través del teléfono. Claro, claro, claro. No éramos muy conocidas así personalmente. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer con Mariana? Planear un viaje para visitar a nuestros clientes. Claro. Porque también hubo mucha gente... Y llevar tranquilidad. Muchos clientes, claro, claro. Se preocupaban por qué no iba a pasar. Había pedidos incluso en plena noticia de su papá, ¿no? Sí, sí, teníamos mucho trabajo. Entonces, como que los clientes estaban preocupados por cómo íbamos a continuar. Entonces, salimos con Mariana a recorrer y a visitar los clientes. Y bueno, gracias a Dios, todos se quedaron, confiaron en nosotros. Sí, qué bueno. Y bueno, ya han venido clientes nuevos. Qué suerte, qué bueno, chicos. Han venido clientes nuevos. Así que bueno, orgullosas de lo que hizo mi papá. Y de lo que nos dejó. Qué bueno. Y realmente es como vos decís, que al ser una empresa familiar y nosotras estar desde chica al lado de él y viendo su esfuerzo, su trabajo, su visión, sus ganas, no podés dejar eso en un estado... Amerita un intento sólido y concreto y lo están dando. Y que más allá de lo malo y de lo negativo o triste de la ocasión, pueden renacer y se pueden seguir trabajando más allá de todo también. Que es un dolor que van a tener siempre, obviamente. Sí, sí, sí. Pero bueno, en la empresa también está papá dando vueltas. Sí, eso lo creemos, pero fielmente. Chicas, qué linda historia, hermosa historia, la verdad, más allá de que nosotros vamos por el lado de los emprendedores, pero la verdad que esta reconversión, como muchos han pasado también en plena pandemia, no solamente por este tipo de sucesos dolorosos, sino también reconversión laboral. Así que ojalá que también sirva de ejemplo para muchos que están ahí como queriendo buscar la vuelta a la cosa. La verdad que sí. Y principalmente uno dice en esas mujeres que por ahí no se animan y dicen no, y no sé, y lo voy a pensar y no sé si puedo por esto, por lo otro. Creo que los límites son de uno personal, no de lo que el rubro, ni de lo que te toque, ni de lo que... Todos podemos hacer todo. Sí, tal cual. Tal cual. Y el apoyo mutuo. Sí. Eso, ¿cómo se llevan como hermanas trabajando? Muy compañeras. Desde siempre. Sí, desde siempre. A veces le digo no me escribas porque ya me cansé de... Claro, todo el día se ve. Nos vemos todo el día. O sea, nos vemos trabajando. Después nos vemos cada cual en su casa. Por eso ella me llama, venite. Y todo el tiempo. No, estamos todo el tiempo juntas. Hay división de tareas más o menos. Sí, sí, sí. Yo estoy en la parte de producción y ella está más en la parte administrativa, llevando papeles. Así que yo me calzo las zapatillas y entro a la planta. Claro. Llego a mi casa llena de tierra negra. Pero se combinan bien, digamos. Sí, sí, sí. Las sesiones las tomamos juntas. Sí, siempre todo se habla, todo se resuelve de a dos. Qué bueno. Y la verdad que sí. O sea, es que trabajamos desde que éramos adolescentes juntas. Claro, exacto. Y siempre nos hemos llevado bien. La confianza absoluta para decirse algo o para poder reentablar conversaciones, digamos. Aparte es como que, bueno, al dividirnos las tareas es como que ella deja que yo haga. Claro. Yo dejo que ella haga. Y si alguna de las dos se equivoca, y bueno, estamos aprendiendo. Exacto. Estamos aprendiendo y de esa equivocación vamos a salir adelante juntos. Cuántos mensajes. Qué lindos, la verdad. Lo vamos a aprender, sí. La felicito y les agradezco también porque está buenísimo que dos mujeres puedan enviar este tipo de mensajes y decirlos o trasladarlos también a todos. Sí, sí. Nosotras tenemos como esa visión de progreso que obviamente es lo que nos han dejado, nos dejó mi papá. Los valores, sí, sí. Y lo que mi mamá nos impulsa. Claro. Hoy a que sigamos. Claro. A que no hay que bajar los brazos, a que hay que seguir. Entonces es como que... Por ahí no frena, también nos dice, chicas, tranquila. Paso seguro. Calma. Descansen. No se aceleren. Los chicos se preocupan por los chiquitos. Claro, claro. También después ven a sus chiquitos. Tal cual. Chicas, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por invitarnos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno.